El día de hoy me voy a convertir en un monstruo Y nuestro objetivo será entrar a esta casa y comernos a todos los demás jugadores Lo conseguiremos Y esto empieza con nosotros llegando a nuestra casita Son las 4 de la tarde y tenemos que hacer varias tareas como ir adentro de la casita Cuando entremos miren pum ahora estamos en primera persona Estamos junto a 3 personas más pero ellos no saben que Me voy a convertir en el monstruo amigos Yo me los voy a comer cuando sea más de noche Cuando esto esté apagado cuando esto esté a oscuras me los voy a comer Pero antes objetivo escucha a la radio La radio tiene que estar por aquí así que vamos a prenderla Y para el que no sepa este juego se llama Residencia en la Masacre Es un jueguito donde en la noche aparece un monstruo y tú tienes que protegerte Bastante sencillo bastante fácil Vamos a ir agarrando la linternita por aquí Que de hecho la puedo ir utilizando También podemos prender las luces de la casa Pero de que sirve prender la luz cuando está de día ¿sabes? La radio ahorita lo que nos está diciendo es de que tengan mucho cuidado En la noche va a aparecer un monstruo y bla 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 Se están refiriendo literalmente a nosotros Vean prepárate para la noche Aquí estamos nosotros los 4 jugadores Y uno de nosotros se va a convertir en el elegido Se va a convertir en el monstruo Y yo sé que tengo demasiada suerte Y me va a tocar Ahora para prepararnos a la llegada de la noche Hay varias tareas que tenemos que ir haciendo Como por ejemplo Ven esta ventana de aquí arriba Tenemos que ir poniendo también tabloides Para pues evitar que yo entre a la casa ¿no? Aunque ahora que lo pienso Si los ayudo Que no eso sería peor para mí Porque me pondría las cosas más difíciles Bueno mira Soy buena persona Los voy a ayudar Vamos a subir por aquí Y pongamos un poquitito de maderas aquí para ayudarles Vamos a poner las maderas aquí arribita Ponemos una por ahí Ponemos otra por acá Y otra más Para que haya estos 3 tablones en cada ventana Esta casa va a estar lo más protegida que se pueda También además de estas tareas que se hacen adentro de la casa Tenemos que estar muy Pero muy al pendiente De el oxígeno De la electricidad Aquí al fondo Vean Hay como un pequeño cobertizo en el jardín Donde Está bajando el número Tú tienes que venir aquí Agarrar esta cosa de gasolina Y verterla Para que el número suba Porque si no Pues te terminas ahogando Y no quieres terminar ahogado Oh mira Este está llevando una escalera Oh Están poniendo también cámaras de seguridad Se me olvidaba eso Sí, sí, sí Ellos necesitan cámaras para ver Donde va a estar el monstruo Esta gente le sabe Me da mucho miedo Estos se ven que son tryhards Y no amigos El sol ya se está ocultando Ya está llegando el atardecer A las 6 de la tarde esto ya se va a poner oscuras Y va a liberarse El monstruito Yo me voy a ir metiendo en la casita Yo quiero sentirme por lo menos Un poquito seguro Mira Este amigo le falta la última cámara por aquí Yo te alumbro amigo Ponla Perfecto Y ahora sí Todos para adentro Refújense adentro de la casita Porque aquí se ve mejor Ahora sí Prendan Prendan las luces del cuarto Que esto se ve mucho mejor Sí, no A oscuras no me gusta Ustedes ¿Le tuvieron miedo a la oscuridad? Quiero que Quiero que me digan la verdad Porque yo sí Yo de chiquito Le tenía de verdad No miedo Terror A la oscuridad Era de eso De que te despertabas A las 3 de la mañana Para ir al baño Y Te daba miedo O sea, yo Bajaba la escalera Y luego de que Apagaba la luz Y me subía corriendo ¿Sabes? No, no, no De verdad Lo bueno es que Yo ya superé mi miedo A la oscuridad Ay, creo que es un miedo Que todos tenemos ¿No? Supongo Creo que la mayoría de personas Llegan a tener de chiquitos Es un miedo común ¿No? Pero bueno Ya está de noche A mimir Tenemos que ir a mimir Mira, aquí están todas las personas Aquí están mis amigos Bueno, amigos no Mis presas Aquí está mi cena Lo que me voy a devorar El día de hoy Así Am, 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 am Qué chavocho Am, 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 am Qué rico De hecho hasta tenemos Una computadora Para utilizar las cámaras Vean Para esto sirvió el tipo Que se subió Con la escalera Tenemos una cámara En el patio Tenemos una cámara En la entrada de la casa Que de hecho Oigan, nuestra casa No tiene puertas Eso no es muy raro Por acá tenemos La cámara de Pues también para ver El cobertizo Y ya, ¿verdad? Sí Tenemos solamente Tres cámaras Y podemos alumbrar También, eh Cuidadito Creo que El monstruo Se va Le da miedo La luz Entonces Si lo alumbramos Pues él va a terminar Escapándose ¿Cómo le hago para Para salirme de esto? Ahí está Ya me salí de las cámaras Que ya llegue la noche Por favor Ya quiero que sean Las 12 pm Ya quiero Uy, y esa Y esa Y eso, amigo Y esa tuerca ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a reparar? ¿Eres Bopel Constructor? ¿O qué está ocurriendo? No, no No apagues la luz No, no Yo quiero Yo quiero No Que no la apagues Que no la Deja la prendida Es más Te voy a encerrar ahí Quédate Quédate ahí en el cuarto En la cama dormido Uy Ya, ya son las 12 Ya son las 12, amigos Falta nada Para que se elija el monstruo Ay, 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 ay Falta de que absolutamente Nada de nada Es, es, es ya aquí Ey, está Amigo ¿Todo bien? ¿Lo vieron? Estaba, estaba como que girando, eh Está como que Como que un poquito nervioso Sí Me acaban de elegir como el monstruo No me lo puedo creer Ha sido elegido como la anomalía Oh, llegó el momento, amigos Forma de espíritu Eres más rápido Pero eres invisible Puedes pasar a través de las piernas Debemos De las, de las puertas Debemos de recolectar almas Poner trampas Y entrar por las ventanas Ok Creo que está bastante sencillo de entender 3, 2, 1 Libérenme Y vean Aquí atrás de mi VTuber No sé si se alcanza a notar Hay un número 5, 4, 3 Cuando este número llega a 0 Yo me transformo En mi forma de monstruo Y mira Aquí estoy Este de aquí soy yo Me veo horrible Oh Rompí la ventana Amigos Les rompí la ventana Estoy adentro con ellos ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no se dieron cuenta? De que me acabo de colar en su casa Estos que no defienden nada ¿O qué? ¿Dónde? Ay, ya lo encontré Míralo Míralo Se acaba de esconder En el armario ¿En serio? Amigo Ábrete Hola ¿Cómo estás? Mira, me tiene miedo Me tiene miedo Tranquilo, amigo Te voy a dejar vivir Te voy a dejar vivir Nada más Porque Se ve que eres un poquito Noobsito Al que quiero encontrar Es a la otra persona No Se me acabó mi forma No Ahora Estoy en la forma espiritual Bueno Ya vieron Cómo es este jueguito Cada como 20 segundos Me puedo transformar En Alguien del monstruo Y matar a las personas Si recolectamos Estas Estas orbes De color blanco Mi tiempo va bajando Y ahora En 3 2 1 Pum Vuelvo Y ¿Por qué ventana voy a entrar? Uh Ya no entré por ninguna ventana Ahora acabo de entrar por el bosque Amigos Ay Hay un símbolo ahí como de emergencia ¿Quién sabe para qué sea? Pero alguien está ahí Alguien está ahí Porque lo repararon Amigo 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 Estás aquí Yo sé que sí Míralo Míralo Está aquí Pero ¿Y las demás personas? No me digas que solamente eres tú El que ya queda De verdad Las demás personas abandonaron la partida ¿Y las trampas cómo se ponen? Amigo Mira La siguiente vez ya te voy a venir a comer De hecho Tú puedes venir y seleccionar Ajá Mira Puedo seleccionar las ventanas que yo quiera Y es por donde yo voy a atacar Oh Ya me va gustando más el jueguito Miren Vamos a entrar por esta de aquí Un segundito Y pum Vuelvo Y ahora Ah ¿Qué? Estoy en el bosque Pero si yo le piqué a que quería entrar por esa ventana Bueno No importa Ahora sí Vamos a buscar A la persona A la única que se quedó en esta partida Eso es lo malo de este modo de juego La gente cuando no les toca ser el monstruo Abandona la partida Y pues le quita lo divertido Porque no estás jugando contra todos los jugadores Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Amigo Te encontré Toma Toma Te pegué Toma Los maté A todos Sí Pero no Yo quiero una partida completa Miren En esta partida No me tocó ser el monstruo Pero quiero que vean Cómo se ve como un humano Está todo apagado Y tú tienes que ir prendiendo las luces Para que el monstruo se vaya El monstruo debe de aparecer ya por aquí El monstruo tiene que estar cerca Voy a estar atento a las ventanas Para que no se me vaya a colar Mi linterna está prendida De verdad Esto se ve súper apagado El monstruo puede estar de que en cualquier lugar Este juego de verdad cambia Uy Uy Se metió por algún lado ¿Escucharon eso? Se acaba de romper un cristal Creo que fue de arriba El monstruo está aquí en el segundo piso Pero yo Yo no quiero averiguarlo Yo A ver Sube por aquí ¡Sube! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Se alcanza a ver los ojos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Y cuando! ¡Ah! ¡Cuando se acerca a ti la cámara Se pone como estática! Me voy Me voy Adiós Mira Me está viendo Me está viendo ahí el monstruo ¡Me quiere comer! Ya no le debe de quedar mucho tiempo Debe de desaparecer Está súper feo Está bien horrible Bueno Adiós monstruo Yo me voy Bye bye Me voy aquí a las afueras Me voy ¿Sabes a dónde? Me voy a vivir al cobertizo Está bien apagado todo De verdad Siendo el monstruo Como que se te ilumina más Y mira justo ¡Qué buena suerte! Ahora tengo que entrar aquí Aquí a esto del generador Para pues ponerle la gasolina Así que vamos a llenarlo Aquí lleva 30 Lleva 58 Y uno más Para que esté al 100% Listo Perfecto Lo malo es que mi linterna Ya no tiene tanta luz Ay El monstruo Creo que va a aparecer ahora ¡No! ¡Está ahí! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Le estoy viendo los ojos Y me quedé sin batería No, no, no Voy a morir Voy a morir amigos Voy a morir ¡No! Pero al menos espero Que en la siguiente partida Me toque ser el monstruo ¡No! ¡Va más rápido! Va más rápido que yo No pudiste sobrevivir ¡No! ¡He vuelto a ser el monstruo! ¡Y me estoy colando Por esta ventana! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No se han dado cuenta No me lo puedo creer ¡Sí se dieron cuenta! ¡Sí se dieron cuenta! ¡No se han dado cuenta! ¿Qué? Me acaban de dejar entrar Así súper sencillo Vean Aquí están las personas Miren Descubrí Se va a esconder ahí en el armario Bueno Él se esconde en el armario Pero Yo descubrí que Puedo Poner como una trampa Con la F Pero no me deja Además De que ¿Esta puerta la puedo abrir? No Ah mira Así Puedo abrir la puerta Como el monstruo Tengo como sangre Y con la sangre El medidor de aquí abajo Puedo utilizar diferentes habilidades A este del armario Solo le vamos a meter un susto Así como Hola amigo Pero Me voy a desaparecer No me da tiempo a matarte Vamos A nuestra forma de espíritu Porque Tenemos que recoger Muchísimos orbes Vamos a agarrar El orbe Que está por aquí al fondo Ahí está Y Vamos a agarrar Este orbe Oye Los orbes no me dan sangre Esto solamente es para Retroceder el tiempo Para que tenga menos tiempo de espera Bueno Vamos a seleccionar La de aquí arriba La ventana de allá arriba Yo quiero aparecer allá arriba Y Mira Ya llegué amigos Oh no Me acaban de tirar ¿Qué? Me Me acaban de alumbrar No me dejaron entrar en la casa ¿Y ahora qué ocurre? Me vuelvo a convertir Sí Me vuelvo a convertir aquí atrás Uy Ellos pueden no dejarme entrar en su casa Si me alumbran con la luz Pero vean quién tenemos por aquí Alguien aquí afuera Está yendo A hacer el generador Esta puede ser mi víctima Ya son las 2 de la mañana Voy a volver a entrar Por Bueno no Vamos a entrar por esta ventana ahora Vamos a entrar por aquí Justo Pum Ahora Ah no mira Ahora aparecía aquí a lo lejos Uy 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 Lo malo es que la persona que estaba en el generador Ya se metió Corre chuy Corre chuy Tengo ganas de Cortar a alguien Esta puerta la puedo abrir Amigos Uy si puedo abrir la puerta Ja 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 Mi chileo ¿Cómo? ¿Qué hace? Ja 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 Vas a ser mi víctima Ven amigo Ven Te voy a comer Toma Le di Ahí está Primer muerto Me quedan 2 más Ja 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 Vamos Vuelvo al modo fantasmal Y me quedan 2 personitas Voy a jugar con ellas Mi medidor acá como de sangre no se rellenó eh Creo que está igual yo un poquito bugeado No voy a poder poner las trampas Ni utilizar como mi Mi habilidad suprema Pero bueno regresamos Voy a aparecer ahora en esta ventanita Mira estoy en la ventana No me alumbraron Ellos si saben jugar eh Los 2 que quedan Son los que me están alumbrando Y ya son las 3 de la mañana Debo de darme prisa Porque Si llega a ser las 6 de la mañana Ellos van a ganar la partida Y yo no puedo permitir eso No le van a poder ganar a un monstruo como yo Vamos ahora a aparecer aquí arriba Esa ventana de todo el frente de la casa Parece una muy buena opción Vamos para allá Y dime que puedo entrar Ok Estoy aquí asomado No me han visto Vamos a tener que romper Ahí está No me vio Me vio Me vio Está ahí Véalo Está ahí ¿Qué? ¿Me va a dejar entrar? No me lo puedo creer ¿Me va a dejar entrar? Pero Si había una persona aquí Creo que alumbró mal Prendió Prendió la que no era No me lo puedo creer Prendió Prendió la falsa ¿Dónde estás? Estás aquí amigo Estás Ya te encontré Estás en el armario Toma Me encierro contigo Me falta solo uno Vamos Me queda solamente una persona Y son las cuatro Y son las cuatro de la mañana Tengo ocho segundos ¿Podré llegar con él? Cinco Cuatro Tres No, ¿verdad? No No, no lo encuentro No sé dónde está el que queda Vamos a explorar Lo bueno es que Estando en esta forma Según yo puedes Según yo podías atravesar paredes Pero parece que me mintieron Quiero aparecer Uy, ahora Ahora el tiempo de aparecer Es cada vez más rápido Aparecimos por el bosque Perfecto No estarás por aquí afuera Persona que queda No No está por aquí afuera Cuatro de la mañana Solo Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré Está dentro de la casa Está dentro de la casa Pero No puedo brincar Y no me puedo meter por esta ventana Voy a tener que dar toda la vuelta No lo voy a alcanzar amigos No lo voy a alcanzar Porque tengo que abrir la puerta ¡Hola! ¡Ya llegó Chuy! No, se está subiendo No lo alcanzo No lo alcanzo ¡No! Me vuelvo a mi forma Ay Ok Vamos a subir Tengo que No puedo subir las escaleras En modo fantasma No, sí puedo Hola ¿Dónde estás? Mira Él está aquí arriba Entonces vamos a aparecer En esta ventana ¡No! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Nos va a dejar entrar! De hecho ¿Ya vieron al monstruo? Está súper feo Aquí se le ve como toda la tripa Y tengo como Unos ganchos bien raros en la mano Me está dejando entrar Son las cinco de la mañana Amigos Cinco de la mañana Y Es la hora de tu muerte Mira Está subiendo No sabe Que está subiendo A la muerte ¡Toma! Acabo de ganar la partida No se dio cuenta Yo Los maté A todos Amigos Si el video les gustó Todos dejen su likecito Y suscríbanse Que ya nos falta súper poquito Para llegar al millón de subs ¡Séçeves de nuevo! ¿AN Tu ves a la muerte de su Gracias.